Acaricias la ilusión de poder escapar Despertar, respirar en tu sueño ideal Imagina conocer la nueva dimensión Donde no hay dolor y vivir lo que sos Anochecer mirando el brillo de tus labios Bajo una luna de cristal Tu corazón palpita y en tu interior se agita Eso que te hace especial Alimentas, encendes Primitivo placer Sos el mar, sola sed No me dejes caer 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 Tu corazón palpita bien, tu interior se agita, eso que te hace especial